muy bien en este problema me pide calcular f y decimos solución profesor lo que yo debo entender en primer lugar para todo para todo decir que a a la n elevado a la p es igual a n por p potencia de potencia se multiplica y acá sucede dos por cuatro ocho allá dos por trece seis interesante ahora otra cosa a bases iguales en una multiplicación de bases iguales los exponentes se suman allá entonces profesor estaría diciendo f es igual veamos con esa idea decimos observemos lo siguiente y ponemos primero esto es dos al cubo por dos dos por cuatro ocho estoy tomando la primera propiedad por dos y todo número está siempre elevado a la uno eso se sobreentiende dos a la quinta por dos por tres producto seis y es dos a la sexta hasta ahí profesor ahora decimos f a bases iguales los exponentes se suman allá excelente profesor excelente lo vamos a sumar y estaríamos diciendo dos elevado a la tres más ocho más uno tres más ocho más uno y el otro dos elevado a la cinco más seis interesante profesor esto que significa que este es dos elevado tres más ocho once más uno doce sobre dos cinco más seis once pero hay una última propiedad que a bases iguales los exponentes se restan mayor menos menor y esto significa entonces profesor que el valor f será igual a dos el taco más pasa con menos doce menos once doce menos once uno y dos a la uno es dos la respuesta academia dinos clase personalizada o ¡Dada!